Bueno chicos, volví... Bueno, volví, ahora sigo con el... Ay, por Dios, es de noche Si hacemos un juicio de magia ¡Abracadabra! 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 ¡Uy, por Dios! ¡Casi que iba a vendar y me iba a pegar una trompada ahí de... tipo chiquichano ¡Abracadabra! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Abracadabra! ¡Hola, Pocoyo! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡No me hizo nada! ¡Abracadabra! ¡iftodio, ¡ap afecto a mis shopper, comiba! ¡Abracadabra! 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 ¡Ah, wepin' Es como un mello Por dos o menos Una Y después voy a atacar a un bicho Dos Me voy a atacar un bicho por ahí por la espalda Tres Me voy a atacar un bicho por ahí por la espalda Ay por dios, esos zombies me dan mala pinta Por favor Me da mucha mala pinta O sea... A nacer Es que se quería chac no Mirá, va a desaparecer el bicho ¡No desapareció! Si vamos a cagar de trompado a un zombie ¡Hey zombie! ¡Vamos a pelear! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡No, no, no! ¡Soy Jack-chan! ¡Se va a morir! ¡Vení! 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 Ahora viene un creeper por atrás y me pega Por pegarle a su primo lejano de otra madre Cualquier cosa digo, yo soy anormal, ¿verdad? Sí, hijo Como dijo No sé No sé Todo el mundo me dice que soy anormal Porque sí lo soy ¿Hacemos una video-reacción de este directo? ¡Estaría! Sí, porque te estaba diciendo que lo haga pelotón No sé Hacemos unos más palillos Más palillos, tira Y... Más palillos Tengo comida Y mucha agua Mira, tengo agua Estoy muy contenta Siempre me pongo Cuando con mi mascota puedo estar Yo tengo mucho, 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 mucho a mi mascota Quiero a mi mascota Quiero a mi mascota Quiero a mi mascota Y quiero mucho, 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 mucho Quiero mucho a mi mascota Quiero a mi mascota Quiero a mi perro Quiero mucho, 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 mucho a mi mascota Quiero a mi mascota Quiero a mi perro Devuélveme a mi perro pinche ratero O si no te denuncio con mi mamá Esta es mi casita muy hermosita Hola Rocío Hola ¿Cómo estás? No, prenderos Bienvenido a una nueva idea Soy Vegetta 700 No, yo soy el cuco Callate, no grites No te abobas Quiero mucho, quiero mucho Yo tengo un perito muy bonito Vamos a levantar Bueno, ahora mismo Pia Compré un poquito de entrada en el mundo Pia, estamos en el directio Directo Directio Estamos en una directo En Planeta Vegetta Bienvenido a una nueva idea Soy Vegetta 700 En el planeta Vegetta Nos vemos en el capítulo exterior ¡Pia! Sí Há, son ocho Agua No es venta muy muy Bueno, ¿qué dirán? He tenido retrasado por su miércoles Y le voy a contestar esa pregunta que siempre se han estado preguntando. Es que yo tengo un problema de retrofadismo. Es tan grande ese problema que ni siquiera sé decir cómo se llama la enfermedad. Mentira, qué mentiroso. Callate, no mientas. Abonete. No vas a jugar ahora. No vas a jugar al Minecraft. La tipa se ponía a llorar porque no jugaba al Minecraft. Sigue llorando. No vas a llorar. No me estoy llorando. Sí, yo no lloro. Sí, yo te pego. Sí, yo quiero mucho, 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 mucho. Me prende. Quiero a mi mascota. Quiero a mi mascota. Yo quiero mucho, quiero mucho a mi mascota. Quiero a mi mascotita. Quiero, quiero, quiero mucho a mi mascota. A mi mascotita. Bueno chicos, vamos a compartir en directo. Así es que. Vos vas a poder entrar, o sea, mirá, ¿no? Es que te aparece ahí, maldita. Pero. ¿Qué? Vos dijiste que iba. Que iba a entrar al video. Al video. Que iba a jugar contigo. Sí, vos vas a jugar contigo. No, pero en el directo vos dijiste. ¿Este es el directo? Estoy jugando online, Pia. Digo, en vivo. Mirá, o sea, yo puedo ver mi video. Y mientras grabo. ¿Entendés? No, no entiendo. Mirá, mirá. Acá está mi video. Y estoy grabando. Mirá. Mirá, en师ات. Mirá, no entiendo. Mirá, yo no entiendo. Mirá, no entiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Deir dýru. Ég veginn. Ég veginn. Ég er veginn. Ég veginn og enn í mæluml. Lídeshkáli. Takkusti, gera ekki deynast. Ég veginn. Í car, hei vera ekki. Ekki vera ekki vera ekki vera ekki verið. Ég vera ekki vera ekki verið. Ég veginn og verið. Ég er dýra spila. Ég er góð. Gricla hrubar. Þar er mér sé, og ég er ekki verið. Ég ekki. Þakki er þessi okka. En égusti leitines. El es el frwallo. Lúisí, el es el peyna. El égusti en égusti yla. Eres ola del fór. El égusti afeinaria látina porra aðeins. En ég gusti á aðeinsa. Hjó égusti á ennid. Égusti á aðeinsa tóra Tiðarars. Útid, ég er aðeinsa með. El égusti talaðin. El égusti alveg að húsa. Nú erum í fór. Mér heist oá égusti að sána. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por vera! ¡Gracias por vera! ¡Gracias por vera!